En una empresa de paquetería de la zona metropolitana de Guadalajara, fueron localizados varios paquetes con marihuana, así como frituras y gomitas que contenían tetrahidrocannabinol, conocido como THC, que es una sustancia activa que se encuentra en dicho enervante. Los elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, perteneciente a la Fiscalía General de la República, fueron alertados en una denuncia anónima del envío de droga. Los efectivos realizaron la inspección de la empresa con apoyo de un binomio canino, mismo que dio un marcaje positivo. En total se encontraron 11 paquetes que contenían 230 gramos de marihuana, 90 mililitros de líquido con CBD, así como 32 gramos de frituras con THC, 69 gramos de gomas con THC, 8 piezas de cigarros electrónicos, así como otros productos. Tras el aseguramiento, el Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación por el delito contra la salud, informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.